Deja la alargada, viene Cantaura por el centro de la pista con la yegua Nasty Jack. Ataca Rivas Baby para el tercero Snooze Secret, por fuera para el cuarto lugar. Ahora desplaza Snooze Secret y viene al segundo. Cantaura domina, Rivas Baby va al costado a perseguirla con la yegua Snooze Secret. En el cuarto quedó Nasty Girl, luego está corriendo Miss Colombina con la yegua Mirucci. Grossei, después Lovely Bump, penúltima Punta Royal y última Blonde Cockett. Rivas Baby desplaza por la parte exterior y se va a la delantera y dejó a Cantaura en el segundo. En 23-1, los primeros 400 metros, Rivas Baby domina. Segunda corre Cantaura, en el tercero Snooze Secret. En el cuarto anda Nasty Girl, quinta Miss Colombina, sexta Grossei. En el séptimo Miducci, luego corre Blonde Cockett, Punta Royal. Double Down continúa en el último lugar. 47 segundos, dos quintos, los 800 con Rivas Baby adelante en el gran premio Unicría. Temporada oficial de 1992. La yegua Cantaura se acerca por fuera a la puntera Rivas Baby. En el tercero Miss Colombina. En el cuarto está corriendo el ejemplar Double Down y después lo está haciendo Nasty Girl. Y también trata de descontar ventaja. Desde el fondo la yegua Miducci. Cantaura desplaza por fuera sobre Rivas Baby. En el tercero corre Miss Colombina. Cantaura está dominando a Rivas Baby. Ataca Miss Colombina para el tercero y para el cuarto. Miducci con Grossei. Imagina la última curva. Entran en la recta final. Cantaura domina. Rivas Baby vuelve a la pelea por la parte interior de la cancha. Ataca Miss Colombina para el tercero. Cantaura dominando. Miss Colombina corre mucho por el centro de la pista. Miss Colombina a sorprender en el gran premio de Unicría. Miss Colombina la número 5. Vuelve Cantaura. Pero domina Miss Colombina la número 5. Segunda Cantaura. Tercera Rivas Baby. Cuarta Grossei. Y quinta Miducci. Luego Double Down con Nacillera y Blancoquete. Después Punta Royal y última New Secret.